Gracias señor presidente, compañeras senadoras, compañeras senadores, en realidad yo vengo a razonar mi voto. En primer término yo lo que quiero afirmar es que yo voy a votar a favor de este dictamen. Y voy a votar a favor porque yo creo que, y como les dije que vengo a razonar mi voto, porque yo considero que desde mi punto de vista esto sí significa un avance en materia religiosa. Existe una confusión en el mundo desde mi punto de vista de lo que significa la libertad religiosa. Y existe a nivel mundial y por supuesto México no es la excepción. Tengo que afirmar que México tiene sus particularidades en esta materia. Y para mí la libertad religiosa no se agota solamente en la libertad de cultos. Por mucho tiempo se ha pensado que el solo permitir que existan diferentes cultos y que por solo hecho ya existe la libertad religiosa. Desde mi punto de vista, insisto, esto es una equivocación. Yo creo que la libertad de cultos es solamente el punto de partida. Pero ahí no se agota. Existen, desde mi punto de vista también, pero también coincido con algunos tratadistas internacionales, existen algunos otros elementos que pueden constituir el tema de la libertad religiosa. La libertad de conciencia en materia religiosa, por ejemplo. La libertad de culto, es decir, ¿cómo vamos a definir el tema de los cultos? ¿Cómo se define qué es un culto? La reunión de las personas para rendir homenaje a lo que ellos consideren que es su santidad, su divinidad o Dios mismo. En fin, otro tema que tendríamos que tratar también sería la libertad de difusión de credos, ideas o la libertad de opciones religiosas. El derecho a la formación religiosa de los miembros de un iglesia o grupo religioso. El derecho a la educación religiosa, sí, claro, tomando en cuenta que en México tenemos escuelas públicas, sí, por supuesto. Porque entonces tendríamos que empezar a definir si el derecho a la libertad religiosa en materia educativa corresponde a los padres, corresponde a la iglesia o a quien corresponde. Pero si es un tema que hay que atender también. El derecho a la asociación religiosa, la objeción de conciencia. Yo creo que hay muchos temas que tienen que abonar y que tienen que también, y yo aquí coincido con uno de mis antecesores en el uso de la palabra de mis compañeros senadores, creo que hay muchos temas que discutir. Porque por un lado, por un lado tenemos diversidad de eventos públicos o de cultos públicos ya afuera o que se realizan en la calle. Y por otro lado, también vemos que algunos grupos se manifiestan porque es conocida y eso a mí me parece una total ambigüedad. Por un lado, quieren que se hagan eventos públicos, religiosos y por otro lado nos dicen que no, a mí me parece que esta parte que estamos modificando la ley clarifica ese tipo de asuntos, los deja claros. Nos podemos reunir dentro de un templo o fuera de un templo. Porque muchos, muchos ministros de culto están solicitando que este tipo de eventos se realicen y se realicen fuera de sus templos y de hecho se realizan. O cómo se llaman, por ejemplo, las peregrinaciones o cómo se llaman, por ejemplo, los eventos de cultos públicos o eventos nacidos, por ejemplo, los de oración o algunos otros que se están realizando. Otro tema en el que tenemos que tratar y aunque no está contemplado en ese momento, en esta reforma, me parece, a mí me parece que tendríamos que también que empezar a trabajar en si las iglesias tienen o no derecho como asociaciones religiosas a tener acceso a los medios de comunicación masiva abiertamente. ¿Lo vamos a discutir o no lo vamos a discutir? Es un tema que ha estado guardado y que no hemos discutido y en el cual no hemos profundizado. Pero yo creo que no podemos discutir. Hoy quedó muy claro que nuestro asunto de la laicidad en este país, porque ya votamos el artículo 40, el asunto de la laicidad quedó suficientemente claro. Este país es un país laico, no hay una imposición de un credo, no es un país que tenga un credo religioso asignado. A mí me parece que este es un avance. Yo vengo por eso a razonar mi voto. Yo voy a votar a favor de esta reforma porque a mí me parece que es un derecho, un derecho humano que podamos profesar la religión que nosotros decidamos como la que nosotros queramos tener. Por eso es que yo voy a votar a favor de esta. Yo me pertenezco al grupo que profeta la religión mayoritaria en este país. Y por eso, precisamente, por eso y con esa convicción, es que yo vengo a pedir que se sumen a votar a favor. Porque existe todavía en este país infinidad de espacios en donde por uso de costumbres, muchas personas que no profesan la religión mayoritaria son despojadas de sus tierras o son alejadas de sus comunidades. Por eso también estoy a favor de que esta reforma avance. Por eso es que yo voy a votar a favor de esta reforma y por eso es que vengo a solicitar el voto de mis demás compañeros a favor. Muchas gracias.